No le dije que ahora está trabajando con enfermera. Pues de pronto. ¿Y el señor? Podría ser uno de los pacientes que estoy atendiendo ahora. Queremos tomar y comer algo. Ah, qué pena. Como ustedes ven todas las veces se van a ocupar. Un minutito, que gran, un minuto, deben desculpar una. Ya vas a que uno. Un minutito. Ah, mucho, mucho. Usted es una pregunta elegante. Ah. Pero bien. Tienes un. Se acude, ¿no? Aquí se ve. Se ve muy bien. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Y ya está.